¡Ohayo! ¡Sekai! ¡Gumoni! Nos vemos una vez con la review Y el capítulo de hoy se titula La batalla para atravesar el cerco Como recordaremos en el capítulo pasado Habían terminado de construir las motocicletas Y justamente a fracciones de segundo Había llegado Stanley Por lo que si apenas si lograron escapar Es aquí en donde nos dicen que han conseguido escapar de su cerco Pero que esa es la primera red Porque ahora los van a rodear Y van a lanzar una segunda red Y en ella dispararán una lluvia de balas Pero si logran esquivarla por fin podrán dirigirse Al punto del origen de la petrificación sin problemas Es por esa razón que el plan es usar a Zeno como escudo De hecho esa es la razón por la que colocaron a Zeno junto a Hyoga Debido a que él era la persona indicada para hacer esto Ya que no dudaría ni un segundo en hacerlo Pero aún con esto Hyoga piensa que pasa algo extraño Debido a que el Dr. Zeno no pone resistencia E incluso dio la idea de hacerlo pasar como escudo Por lo que se le hace muy raro que un tipo tan inteligente como Zeno Diría algo así exponiéndose al peligro Pero continuando con el plan Vemos como es que Ryusui le dice a Carlos Que le ayuda a levantar una nube de polvo Ya que como recordaremos Carlos era un chofer profesional Y claramente esa sería para tapar la visión De los compañeros de Stanley Y que ellos no puedan disparar Esto es porque si disparan Podrían darle al Dr. Zeno Y eso claramente no es lo que quieren Es por eso que todos se encuentran muy alegres Ya que han atravesado su segunda red Pero lamentablemente no es así Ya que Stanley fue lo suficientemente rápido Para colocarse lejos de ella Y tener un poco más de visión Es así como Ryusui y su casa Son los que van dirigiendo a todos Debido a que ellos les dicen Que formen una fila usando a Zeno como escudo Porque les dispararán en la cabeza Así que tienen que agacharse Y tal como lo dijeron Stanley empieza un tiroteo Y lamentablemente en este Su casa y Hyoga salen afectados Exactamente Los mejores peleadores Son los que reciben las balas Y esto es muy lamentable Ya que sé que muchos Incluso yo Queríamos una pelea Algo justa Entre Stanley y su casa Incluso si era entre su casa Hyoga vs Stanley Creo que hubiera sido muy muy genial Pero creo que con esto Ya no podremos tener una pelea como tal Debido a que claramente Al estar heridos Sería una desventaja muy grande Debido a que sabemos que Stanley Podría considerarse Alguien muy superior a ellos Es por esa razón que pienso Ya no va a haber una pelea Entre Stanley y su casa Algo bueno de esto Es que a pesar de que a Hyoga Le dieron varias balas Él estaba usando placas como escudo Las cuales lograron salvarlo Y la única bala que logró acertar Le dio en el hombro Claramente esto es muy peligroso Y también le dificultará aún más Su habilidad de pelea Es así como Kohaku descubre El verdadero plan de Stanley Ya que dice Que disparándole a las motos En medio de una nube de polvo Podría haber dado a Zeno Y matarlo Por eso su mejor opción Era eliminar el potencial de combate Por lo que si en unos cuantos instantes Stanley logró identificar Las cartas que debía eliminar Y es por esa razón Que ha disparado A los brazos de su casa Y Hyoga Para dejarlos inhabilitados Una vez que pasa esto Y que la nube de polvo Se dispersa un poco Stanley toma los binoculares Que está usando Charlotte Porque si ya se nos reveló El nombre de esta chica El cual es Charlotte Pero como dije Stanley toma los binoculares Para lograr ver a Zeno Ya que sabe que En cualquier situación Que se encuentre Zeno hará algo Para dejarles alguna pista Es así como Stanley Se da cuenta De que Zeno Está parpadeando En código morse Por lo que le dice a Charlotte Que tome nota De lo que está diciendo Lamentablemente No se nos dice Que es lo que Zeno Le dijo a Stanley Pero esto lo vamos a analizar Al final del capítulo Pero antes de que ellos Logren escapar Lancen una segunda red La cual sin duda Es la más poderosa Porque se trata Del avión Y claramente Si un avión Los va persiguiendo Probablemente No podrán escapar Aunque es aquí Donde se nos revela El plan secreto De Zeno Ya que tenía Algo planeado En caso de que Pensaran utilizar El avión Porque si La vez que estrellaron Su avión Y se alejaron de él Pusieron en el motor Agua azucarada Ya que se nos dice Que esta puede dañar Los coches E incluso obviamente El motor de los aviones Por lo que se nos dice Que realmente La culpa la tienen ellos Por no haber revisado El motor En caso de que Zeno Hubiera hecho Algo así Aunque gracias a esto Logran esquivar La segunda red Debido a que El avión No sirve de nada Es así como Finalmente Logran esquivar El cerco de Stanley Y ahora Van a ir Hacia la tierra Sagrada De la petrificación Y bueno Con esto Hemos llegado Al final De este episodio Que bueno La verdad es que Me encantó A excepción Del momento En el que Si dañan A Hyoga Y su casa Porque realmente Querían una pelea Entre ellos Dos y Stanley Sé que puede ser Posible aún Esta pelea Aunque obviamente Ellos estarían Debilitados Y eso es lo que Afectaría Debido a que sé Que Stanley parece Estar a un nivel Muy por encima De ellos Pero bueno Aún puede suceder Tengamos esperanzas Pero bueno Ahora sí Analizando Uno de los puntos Más importantes De este capítulo ¿Qué fue lo que Le dijo Tzeno A Stanley? Por el tiempo En el que Estaba sucediendo Esto Es posible Que le haya Dicho Una palabra O dos Por mucho Por lo que Eso acortaría Todas las posibilidades Y creo que Nos han estado Preparando Para algo Por lo que Pienso Que una de las Posibilidades Es que el mensaje Diga Alianza ¿Por qué Digo esto? Nos han mostrado En múltiples ocasiones Cómo es que Tzeno se va Integrando Porque sí Ya confía Mucho más En Senku E incluso Lo ha reconocido Como un líder Y también Ha tenido Interacciones Con muchos otros Por lo que Sí pienso Que de alguna Forma Se estaba Evangelizando Un poco Además de que Sabemos Que Tzeno Sí conoce Al hombre Del White Y también Está interesado En saber El origen De la petrificación Además de que Creo que También estaría Interesado De saber Si el hombre Del White Representa Un problema Para su plan Es por esa razón Que no veo Loco Que tal vez Le haya dicho A Stanley Que van a Formar Una alianza Momentánea Para poder Descubrir El origen De la petrificación Y que claramente Tal vez Cuando se encuentren En peligro Stanley llegue A apoyarlos Suena algo Loco Pero creo Que puede Pasar Como segunda Opción Creo que Tzeno Podría haberle Dicho Las coordenadas Del origen De la petrificación A Stanley Claramente Para que sepan A dónde van Debido a que En este momento Ya que van Por tierra No van a saber Con exactitud A dónde irá El reino De la ciencia Es por esa razón Que obviamente Creo que Tzeno Podría haberle Dicho las coordenadas Para que Stanley Aún pueda Seguirlos Puede haber Otras posibilidades Pero ustedes Pueden dejármela En los comentarios Ya que creo Que estas dos Son las mejores Opciones Pero bueno Ahora sí Continuando Con el análisis Sabemos que Ahora parece ser Que ya van a ir Directo al origen De la petrificación Aunque claramente Puede que se atraviesen Por algunos problemas Selváticos En el camino Hacia ahí Y también sabemos Que el plan original Era ir por el río Pero creo que Ahora que tiene Las motos Muy posiblemente Si van a ir Por el río Pero en las motos O sea Siguiendo el camino A donde van a ir Ya que no tendría Mucho sentido Parar Para construir Otra vez Un barco Es por eso Que creo Que lo mejor Sería Que fueran Directamente En las motos Pero bueno Creo que esto Ha sido todo Por la review De hoy Espero que Les haya gustado Mucho No olviden Darle like Y suscribirse Si no lo están Además de dejarme En los comentarios Que piensan Ustedes Acerca de este Capítulo Y que teorías Se les ocurrieron Pero bueno Antes de despedirme Muchas gracias A todos los miembros Del canal Por darnos Tanto apoyo Y muchas gracias A Y ahora sí Ya sin nada más Por añadir Bye bye